Hola, soy Ana. El libro que os quiero recomendar se llama Los amores imprudentes y es una historia de amor durante los años 40 entre Gloria y Andrés, en la cual gracias a la generosidad de Gloria, Andrés se salva de una muerte segura y aunque en el libro no lo pone, yo creo que la historia está ubicada en Covarrubias, un pueblo de Burgos, por las descripciones que da de la princesa Cristina, de un lago y bueno, que recomiendo que le leáis porque a mí me gustó mucho. Gracias.